Richard Santos Rodríguez no es un niño normal. A su corta edad ha conseguido lo que muchos aficionados mexicanos no han logrado. Este niño brasileño se ha ganado el corazón de la selección mexicana, a grado que lo consideran como su amuleto de la suerte. La selección mexicana ha regresado a Santos y se prepara para enfrentar a Holanda. Hoy es un día especial sobre todo para Richard Santos. Es su cumpleaños. Él, como cada mañana, está fuera del centro de entrenamiento. Pero al escuchar las mañanitas, la selección mexicana le ha dejado pasar junto a otros 20 aficionados mexicanos. Solo que las mañanitas no fueron para él, sino para el jugador mexicano Miguel Layún. Sin embargo, Richard Santos sintió como si fueran para él. Está festejando su cumpleaños 13. También nació un 25 de junio, pero de 2001. Desde que la selección mexicana llegó a Santos, a Richard se le ha visto todos los días que entrena a la selección afuera de este lugar. Tiene un sueño, que todos los jugadores mexicanos le firmen su álbum del Mundial. Él gusta de México porque es el equipo que llegó a adoptar Santos, la ciudad donde nació y creció, como su sede para el Mundial. Pero la perseverancia de Richard ha tenido ya recompensas. La semana pasada pudo entrar al entrenamiento y ayudar al portero Jesús Corona en las prácticas. Recogía los balones que le chutaban. Corona es su jugador favorito porque también juega como portero. Aunque Richard es brasileño de nacimiento, su corazón está en México. Por eso cuando aficionados mexicanos al enterarse de su cumpleaños y su afición por la selección, le ponen una bandera mexicana, él la besa. Es el equipo de sus amores y su llegada al Club Santos ha sido entendida como un buen augurio de suerte. En los tres Juegos de México, él ha apostado por su equipo y ha ganado. La última vez ganó 20 reales con los que quiere comprar unos guantes de portero. Hoy cumplirá su sueño. El cuerpo técnico de la selección le lleva hasta los vestidores para que conviva con todo el equipo. Es el regalo de la selección mexicana para su aficionado número uno brasileño. Desde Santos para el Universal, Alberto Torres.